Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de parte de nuestro departamento de Ciencias Básicas y Humanidades en la tarde de hoy ya en esta agenda que hemos preparado en el contexto de la décima versión de la jornada científica y cultural que organizamos. Vamos a tener ahora la disertación de la maestra Maribel Jiménez, quien ha tenido a bien a colocarnos dentro de la agenda de nuestro evento la conferencia titulada Ortografía Actualizada. Vale decir que la maestra Maribel es titular de la asignatura o la cátedra de redacción castellana que impartimos en el departamento. Así que vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Buenas tardes chicos. Y quiero aclarar. Buenas tardes chicos. ¿Verdad? Porque en nuestro idioma tenemos un masculino inclusivo. Tenemos una terminación o que hace inclusivo tanto al femenino como al masculino. Eso no quiere decir bajo ningún concepto que tengamos un problema. ¿Nos queda claro eso? Fíjense que últimamente estamos escuchando mucho estimadas y estimados, chicas y chicos. Digamos que dentro de cien años cuando eso sea un uso extendido, la Real Academia lo tenga en cuenta. Pero mientras tanto no es así. Y no es un problema. ¿Ok? Bien. ¿De qué versa nuestra conferencia? Vamos a hablar de las actualizaciones que se ha hecho de nuestro idioma, de nuestra gramática y que ha salido de la Real Academia Española de la Lengua. De la máxima autoridad que sí es verdad. La mayoría de los miembros son hombres, es verdad. Tiene pocos miembros mujeres. Eso tampoco es un problema ahora mismo. ¿Por qué? Porque hay un número importante de académicas de nuestro idioma que se están sometiendo a procesos para integrar las diferentes academias de la lengua de nuestra hispanidad, de nosotros los hispanohablantes. Son 22 academias de la lengua. Y ya la Academia Española de la Lengua, pues tiene en cuenta al resto de las academias. Y está teniendo acceso a las diferentes formas de hablar de las diferentes comunidades hispanas. Veo que aquí hay algunos que fueron alumnos míos. También te quiero. A ver, a ver si nos acordamos de algo. ¿Cómo le llamamos a esas tantas diferentes formas que tiene una comunidad de hablantes de expresarse en su lengua? ¿Cómo le vamos a llamar? Si son muchas, entonces, no. Si son muchas, se llaman variedades. Son variedades de la lengua. También les vamos a llamar variantes dialectales. Y les vamos a llamar también dialectos. Entonces, una comunidad tiene muchos dialectos. Y hay que tener en cuenta a todas las comunidades de hablantes para establecer el uso extendido de lo que sea. El uso extendido de un idioma, de las partes de un idioma, de palabras de un idioma, de estructuras a la hora de redactar, a la hora de expresarse oralmente, pues, esas formas particulares de expresarse reciben el nombre de dialectos. Y todo eso hay que estudiarlo, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista morfológico. No habla igual una persona que tiene todos los dientes a una que le faltan los dientes. No habla igual un niño que un adulto, que un adulto envejeciente. No hablan igual porque además no piensan igual y no tienen la misma realidad, la misma educación, no tienen el mismo contexto. Entonces, no todo el mundo domina la misma cantidad de palabras ni las mismas palabras. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de conformar, de confeccionar un diccionario, una gramática general, etc. Todo eso lo tiene en cuenta la Real Academia, pero antes no era así, pero ahora ya sí es así. Ahora sí hay una Academia de la Lengua Española inclusiva. Y si vamos a hablar de inclusividad en el idioma, hay que empezar incluyendo a todas las comunidades lingüísticas que se expresan a través de un mismo idioma. Eso es lo primero. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales cambios a los que yo no me voy a referir a todos. Yo les voy a dejar un sabor de boca para que sientan la necesidad de indagar, de investigar. Y les voy a dejar también materiales para que ustedes puedan acceder a ellos y se puedan documentar. No solo los hablantes, digamos, los hablantes simples van a tener que dedicarse a estudiar este asunto, sino los maestros. Porque el maestro es el que se para delante del aula y se supone que el maestro sea el paradigma. Y si somos maestros de lengua española, somos los que vamos a sufrir. Porque hay cambios sustantivos que vamos a explicar lentamente y vamos a tratar de generalizar lo más posible. Primero que todo, la Real Academia no es un gendarme, no es un policía. Es una organización, es una entidad, es una institución que se encarga de estandarizar nuestro idioma. Esa es la función de la Real Academia. ¿Por qué hay que estandarizar el idioma? Porque antiguamente, antes de que Nebrija, en 1492, mostrara la primera gramática, bueno, pues se hablaba realmente de manera muy caótica y abierta, bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una palabra, en dependencia de cómo el hablante la pronunciara en ese momento, se podía escribir con B o con V. ¿Con V o con U? Claro, porque anteriormente, amén de lo que otros lingüistas plantean ahora, de que en realidad no venimos del latín, la presencia del latín tiene más de un 70% en nuestros idiomas romances. Español es uno de ellos. Al que le podemos llamar lo mismo español que castellano. Nos queda claro eso, ¿verdad? Nos quedó eso claro en clase. Nos quedó claro eso en clase. Ajá. ¿Por qué? Porque el primer nombre que tuvo este idioma es castellano. Pero al salir de España y ser el único idioma español que nosotros hablamos, pues se llama español. Si en su comunidad usted tiene un venezolano, pues entonces tú no le dices, Juancito, le dices, ¡eh, Venezuela! Conmigo pasa igual, yo soy de origen cubano y me dicen, ¡hola, Cuba! Entonces, se asocia con el país de origen de, ya sea, el producto, la persona, el fenómeno, lo que sea. Entonces, se llama español. Fuera de España se identifica, pero ya es tan marcada la diferencia entre el castellano que se habla en el país, en España, el español que se habla en España, ajá, es tan, ya es tan, eh, marcada la diferencia entre castellano y español, que perfectamente podemos decir que hablamos español cuando estamos fuera de España, y que hablamos castellano, o sea, el que habla castellano, habla castellano. Ya, es una, es una desambiguación. Ya es, son dos fenómenos, uno dentro del otro. Es un fenómeno dentro del otro, es un fenómeno muy interesante, y realmente no hay problema con decir, hablo castellano o hablo español. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Entonces, vamos a ver que la Real Academia tiene como bueno y válido que el origen de nuestro idioma, pues está en esta mezcla de culturas que había en la península ibérica en un momento, y la llegada del latín con los romanos que tuvo, como tuvieron la hegemonía desde todos los puntos de vista, pues, bueno, tuvieron que usar el idioma que trajeron para poderse comunicar con los demás, y el latín fue oficial durante mucho tiempo. Entonces, la U pasa a ser la V nuestra, pero, por ejemplo, si yo voy a decir que la vida es, la vida es bella, la vida es buena, la vida es agradable, pues, yo digo, wita, yucunda est, en latín, por ejemplo, wita, yucunda es, de wita viene vida, viene vitalidad, viene vital, vitalicio, cuando es eterno, porque la U pasó a ser, en los cambios fonéticos importantes, en un momento determinado, se convierte en la V nuestra, y hay un cambio fonético, y hay un cambio también ortográfico. O sea, que nosotros tenemos un idioma que ha evolucionado, y que se mantiene evolucionando, eso nos hace privilegiados, tenemos un idioma robusto, un idioma joven incluso, porque se rejuvenece constantemente, a partir de la vitalidad que tiene, y del uso extendido, prolongado, constante y enriquecido, que tiene nuestro idioma. Entonces, la Real Academia tiene que estar pendiente de los cambios, y de estar tratando de estandarizar. Si ustedes se dan cuenta, con la V y la B, ocurre algo muy simpático. Y depende de la posición de la boca. Si nosotros pronunciamos beso, es bilabial, beso. ¿Verdad? Pero si decimos vaso, es más rosante. Beso. Si digo beso, lo digo beso, pero si digo vaso, queda como si fuera a pronunciar una V. Vaso, beso, vaso, beso. Pero si yo lo digo después de una consonante nasal, vamos a ver cómo queda. Un vaso. ¿Sí o no? Pero también digo un beso. Y ahí las dos me suenan como V. Un vaso. Un beso. Pero si yo digo, alcánzame ese, y me queda la boca entreabierta, porque la E es central. Digo ese, ese vaso, ese beso. Por eso la Real Academia tiene que estandarizar. Porque no te puedes fijar específicamente en la pronunciación. Es como que la V es fluida. A veces es V en la pronunciación. A veces es V en la pronunciación. Menos mal que la, que no son dos letras, no son dos consonantes que tengan vida propia. Si no, qué problema. Por eso la Real Academia tiene que estandarizar. Eso nos tiene que quedar claro. No es un gendarme. Ahora, quiero presentarles un PDF que tiene, desde el punto de vista ortográfico, cambios sustantivos, cambios fundamentales. Y es un documento que mis estudiantes lo conocen porque llevamos trabajando con él, uf, desde el 2012. Estamos trabajando con ese documento. Con las actualizaciones propuestas por la Academia. Es este documento de la editorial S&M. Y, George, pásame y búscame los cambios ortográficos que están ahí mismo, por favor. Entonces, uf, difícil. Necesito apagar luces para que podamos ver. Ajá, pasa la presentación, por favor. Ajá. Aquí tenemos, tenemos, en los cambios ortográficos, vamos a encontrar que hay cambios ortográficos importantes. Por ejemplo, que ha suscitado una discusión. La acentuación de, solo, guión, y los pronombres demostrativos. Este, esta, ese, aquel. ¿Qué es lo que dice la Academia antes? ¿Qué es lo que aceptaba? Aceptaba que solo tenía o acentuación ortográfica o no. Sin embargo, ahora, la Academia es más flexible. Ya no constituye una falta ortográfica. O sea, usted puede aceptar solo o no, en dependencia del significado. Por favor. George, ponme los cambios, por favor. Ahí estamos, ahí estamos. Súbelo un poquito. Y búscame solo, por favor. No, pero yo los voy a ayudar, no se preocupen. Bien, entonces, yo antes decía, mi hermano camina solo por las noches. La circunstancia es la que me dice el significado del mensaje. Mi hermano camina solo por las noches. Yo tengo que saber el contexto para entender qué me están diciendo. Yo puedo decir, mi hermano camina solo por las noches. O sea, que cuando un hijo camina es por las noches. ¿Qué se recomienda? Se recomienda aclarar las circunstancias y se recomienda. Mi hermano solo camina por las noches. Delante de el verbo. Cuando quiero decir solamente. Detrás del verbo cuando me indica soledad. Mi hermano camina solo por las noches. Por ejemplo, son recomendaciones que se hacen. Sin embargo, no constituye una falta ortográfica. ¿Ustedes me están oyendo? No constituye una falta ortográfica. La nueva gramática no es una camisa de fuerza en algunos casos. Entonces, ¿qué sucede? Usted puede seguir acentuando. Solo. Pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que vayamos ya eliminando el uso del acento ortográfico. ¿Por qué? Porque estamos tratando de simplificar la ortografía. Para evitar que sea la ortografía la que no simplifique a nosotros. Según dijo García Márquez en algún momento. Está claro. En el primer congreso de la lengua de la comunidad hispana, que fue en México en 1997. A partir de ese momento se le dio una agilidad muy fuerte a la nueva gramática que ya se estaba gestando. De hecho, el presidente saliente de la academia ya la tenía ya bien coordinada. El abecedario dejó de tener en algún momento 28 letras y tuvo 27. Después tuvo 29 porque se incorporó la doble R. hasta que finalmente con la nueva gramática del 2010, pues tenemos 27 letras entre consonantes y vocales. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya había desaparecido la doble R, que no es una letra. Es un dígrafo. Ya desapareció definitivamente de manera oficial la CH. H, porque es un dígrafo. Son dos letras que ya existen, la C y la H. Y desapareció la EY, o sea, la doble L, porque es una letra que ya existe. Lo que se repite su uso en algunos casos. La Real Academia también acepta el yeísmo en la pronunciación desde el punto de vista fonético para todas las comunidades hablantes con sus características propias, con sus características inherentes. El yeísmo nuestro del Caribe, que no es el mismo yeísmo que el del sur. El yeísmo del sur es reilado. Y, bueno, mis alumnos tuvieron acceso a esos materiales, vieron los videos, saben de qué estoy hablando. Entonces, acepta el ceseo igualito de cada comunidad con sus características. Ahora, en cuanto a la ortografía, hay una estandarización. Se sigue manteniendo que las palabras que tienen, los sustantivos y adjetivos que tienen el singular terminado en S, hacen el plural con C. Sin embargo, cada comunidad pronuncia atendiendo a sus características dialectales. En esta parte del mundo seguimos diciendo peces, porque nuestra C delante de E y de I suena como S. Pero, España mantiene peces, como pronuncian pez, mantienen peces, porque de el singular terminado en S, en Z, pasa al plural con C y mantienen la pronunciación. Nosotros podemos seguir perfectamente ceseando. No hay ningún problema con eso. La Real Academia ha propuesto un documento, que es la nueva gramática, precisamente para estandarizar, para explicar, pero este documento nuevo, además, nos explica el surgimiento, el origen de por qué el cambio. Cómo se decía antes, cómo se dice ahora. Ahora, la pronunciación de los pronombres demostrativos, para diferenciar cuando es el pronombre demostrativo del resto de los pronombres, pues el demostrativo aquel, este. No es lo mismo decir, este es el problema que tenemos. Esas son las condiciones que yo te pongo para que vengas. Aquel asunto del que te hablé. Esos son pronombres que se identifican con un fenómeno cualquiera. Un nombre de un animal, de una persona, de una cosa, de un fenómeno social, lo que sea. Sin embargo, está esa misma palabra, pero con otra función. Es un pronombre demostrativo. Es deíctico. ¿Saben por qué es deíctico? Porque yo puedo con el dedo o con cualquier otra parte del cuerpo señalar ese fenómeno, esa cosa, esa persona. Y yo puedo decir, este es el cajón que yo quiero. Es este, no es el otro. Hay muchos cajones y yo digo, este es el cajón. Yo puedo decir, aquel proyector, porque puede que haya, hay dos proyectores. Aquel proyector es el que me queda de frente. Aquel. Yo señalo con el dedo. Pero a veces tú, para disimular que estás hablando de alguien, tú dices, mira, 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 aquel mismo. Y lo haces con el labio, con la nariz, con la trompita, con la nariz. Y dices, aquel, aquel. Y señalas. Sigue siendo un deíctico. Sigue siendo un pronombre demostrativo. O sea, ya los pronombres demostrativos no necesitan el acento. No es que está prohibido acentuarlos. No es que no está prohibido acentuarlos. Es que no lo necesitan porque el contexto y nuestro idioma apunta cada vez más a ser más contextual. A entendernos más por el contexto. A escribir más cercano a la fonética de la palabra. Lo más cercano posible. Y eso lo plantean las nuevas normas de la Real Academia. Quiero cambiar, ¿alguien en cabina para cambiar? Ok. A ver si me dan... Con el nombre de las letras. Anteriormente se aceptaba que se llamara... B corta, B larga, V, B y... La que son dos juntas, ¿cómo se llama? Según ustedes. W, ¿verdad? Eso cambió. Eso cambió. Si cambió, ahora se llama U doble. Vamos a ser más inteligentes y vamos a usar el material que tengo aquí. Bien, ustedes piensan que estudiar nuestro idioma en la universidad o en un técnico no es importante. Pero los que van a ser... Aquí todo el mundo va a trabajar con la comunicación tecnológica. ¿Quiénes son desarrolladores de software? Ahí estamos. No puede haber software con falta de autográfica. No los puede haber. No los puede haber. No puede ser. No puede ser. ¿Y tú crees que eso está bien? Pero los especialistas de multimedia, los noticieros, en los noticieros. Realización con S dos veces. Pero ahora yo les voy a decir la cadena. ¿Qué cadena de noticias? Yo vi eso. Yo tengo la foto por ahí todavía. C-N-N en español. Sí, pero es que quitan el cintillo y dice, el cintillo decía, la realización de no sé qué en Estados Unidos alcanza nuevos derroteros. Miren qué palabra más bonita, derroteros. Que cosa más chula. Y realización dos veces con S. Lo quitan y lo ponen dos veces más. Yo no, esto es relajo, esto es mentira. Ya esto me está relajándome. ¿Entienden? Entonces, un especialista de multimedia también tiene que saber, pero miren, lo más que se pueda a la perfección de ortografía. A mí me ocurrió que me pidieron que hiciera un libro de español para quinto grado. Me lo pidió Susa Eta, no, ¿cuál es la otra? Que eran las colecciones Ámbar, Coral, Santillana. Santillana. Y llego y me encuentro que el jefe del departamento creativo fue alumno mío, Carlitos. Y yo veo que me mira y se pone la mano en la cara y mírala para allá, para un lado y para otro. En una reunión que estábamos los dos, y Jairo también, que fue alumno mío, alumno nuestro aquí. Cuando se acaba la reunión, los dos me llaman y me dicen, mira, aquí hay que botar a todo el mundo, meterlo en un caldero y hacer un sancocho ortográfico con ellos. Porque todo el mundo es maestro de algo y no saben de nada, de ortografía. Cada vez que llegan los libros que esa gente hace, tenemos que rehacerlo todo. Entonces, es complicado. Que un creativo le corrija errores garrafales a un profesional de la enseñanza. Es que además está en él, está haciendo un libro. Lo que está haciendo es un producto muy específico de la enseñanza. Entonces, les voy a dar el dato exacto. Dice aquí que los cambios de letra, se los voy a leer textualmente porque qué pena que no se puede leer ahí, ¿verdad? Dice aquí que ahora mismo los cambios en la ortografía del 2010, pues, les corresponde la forma exclusiva, los nombres respectivos de B, V y V doble. Antes le decíamos doble V, ahora se llama V doble. Entonces, con respecto a la CH, ya lo vimos también, el acento de solo. Y dice aquí bien claro que en la nueva ortografía se indica que los casos de ambigüedad se resuelven generalmente en el contexto, lo que les estaba explicando. Y en todo caso, si hay una doble interpretación, se puede resolver utilizando un sinónimo. ¿Está claro? O alterando la posición de solo. Yo vivo solo. Ahora, yo solo vivo si tú estás cerca. ¿Ya? Fíjense cómo cambia el sentido. Pero yo puedo decir, yo solo vivo sola. Qué fácil, porque hay un cambio de género. Se distingue fácil. Pero cuando es masculino, dice, yo solo vivo solo. No hay ningún problema. Yo nada más voy a vivir solo. El contexto me lo está diciendo. Ahí no hay ningún problema. Ahora, en el caso que les puse anteriormente, mi hermano camina solo por las noches. Ahí hay que usar, obligatoriamente, se aconseja un sinónimo. Para que no haya ambigüedad. O, de lo contrario, pues entonces, no, como no se le pone el acento, puede interpretarse que se habla de soledad. Los demostrativos los vimos. Ahora, hay una palabra como guión, por ejemplo, que antes se acentuaba. ¿Adivinen por qué se acentuaba anteriormente la palabra guión? ¿A qué no saben? Lo que pasa es que anteriormente nada más tenía en cuenta la opinión de la comunidad lingüística de la España peninsular. De los hispanos peninsulares. Del hispanohablante solo de la península. Entonces, el hispanohablante de la península pronuncia guión. Pronuncia guión. Así lo pronuncian, guión. Y tal parece que hay una separación, un espacio entre la I y la O. Pero ahí hay un diptongo. Y los diptongos no se pueden romper. Porque son un golpe de voz en una sílaba. Constituyen golpes de voz. Y los golpes de voz no se pueden sustituir. Ahí no puede haber jamás de los jamases. Un hiato. Ni natural, ni acento para acentuación, ni nada. Porque es una vocal abierta con una vocal cerrada en un mismo golpe de voz. Y la mayor fuerza de pronunciación recae en la vocal abierta. O sea, que es guión. ¿Cómo nos enseñaron cuando nos impusieron el idioma? Cuando ellos llegaron, que nos dijeron, tienen que hablar español. O se mueren todos aquí. Y así fue. Entonces, cuando se hace esa reflexión, se determina en la nueva gramática que guión no se puede acentuar ortográficamente. Porque no lo lleva. Guión no lleva el acento ortográfico. No lo necesita. Porque es un monosílabo. Los monosílabos no se acentúan, excepto que den lugar a una crisis, a una confusión. Como yo es tónico y es uno solo, yo no se puede acentuar. Pero tú sí se acentúa. Cuando es pronombre personal. Pero cuando tiene una función de pronombre posesivo, tu nombre, ese tú, no necesita acento ortográfico. Y con el tiempo ya veremos qué pasa. Porque todo depende del tiempo. Del uso extendido y de lo que el hablante determine. Entonces, ahí tenemos importantísimos cambios. Y con el uso de la mayúscula ocurre igual. Con el uso de la mayúscula ocurre igual. Tengo una clase paralela. ¿Ustedes tres tienen una clase paralela? Sí, claro que sí. Me ayudan y yo los ayudo. Porque estamos un poco serios. Ayúdenos a reírnos de lo que ustedes están riendo. No sean así. Lo supuse. Entonces, ¿qué sucede con el uso de la mayúscula? Que antes poníamos a los cargos el general, el director. Ya no hace falta. O sea, esa mayúscula, esa mayúscula ya no se utiliza. Con minúscula. ¿Qué es lo que se mantiene con mayúscula? Los nombres propios. Los nombres propios de lo que sea se mantiene igual. Quien único, quien único, sí se escribe con mayúscula. Y no es un nombre propio, es su función, es Dios. Dios, pero Dios, solo cuando se refiere a Jehová. La Real Academia lo aclara muy bien. Ahí no estoy muy de acuerdo yo. No estoy nada de acuerdo. Pero bueno, es una norma para los hispanos hablantes. Y bueno, yo estoy segura de que eso va a tener también sus próximos cambios en algún momento. Dime, mi amor. Porque hay más dioses. Hay otras comunidades que espiritualmente necesitan canalizar su vida de manera gramatical. Y entonces no veo la diferencia entre uno y otro. ¿Entiendes? No, ¿por qué no? Hay otros. Es que hay religiones que son politeístas. Que no solo creen en un dios. También creen en otros. Las religiones africanas tienen sus propios pataquines. Que son las historias de los dioses. Y los dioses reciben el nombre de orichas. Entonces, tiene que ver con la cultura folclórica de nuestro Caribe. Y es muy interesante. Entonces, el dios Olofi. Que sería, en cuanto a rango de importancia, la máxima deidad de los Yoruba. Pues, entonces, no se puede escribir con mayúsculas. Dios Olofi. No se puede escribir con mayúsculas. Según la RAE. Ajá. Ortográficamente, no es correcto por ahora. Y el nuevo presidente de la academia, que lo asumió el cargo en el 2010, lo dice a sí mismo. Por ahora. Y fíjense cómo del 2010 que se publicó. Hasta el momento hay actualizaciones, muchas. Se ha seguido la actualización de nuestro idioma. Y, además de eso, se ha seguido, se ha mantenido la tradición de que todos los años la Real Academia publica actualizaciones. Para que no nos perdamos. Esta es una pregunta. ¿Había un poco de la ley en torno a los títulos de los textos? ¿Qué pasa con los títulos de los textos? ¿Qué quiere decir cada iniciativa? No existe la expresión un por ejemplo. Existe por ejemplo. Seguimos. Que lleve suave a quien. Yo nada más te voy a decir, Miguel, que tú me conoces. Hay hablantes. Gracias. Seguimos. ¿Qué comentan o qué dicen o qué ponen en los textos? La E mayúscula y también la U. O sea, y así lo ponen en cada caso. ¿Pero en qué caso? No, es... Pero el caso, no entiendo el caso que ella me está explicando. O sea, que hay títulos que son mayúsculas, mayúsculas, mayúsculas. Letra inicial, comenzando una oración, comenzando una línea, se escribe con mayúsculas. Así sea una lista de palabras que usted ponga. Usted pone una lista de sustantivos. Agua, casa, carro, butaca. Una debajo de la otra, mayúsculas. Siempre se escribe con mayúsculas. Donde único no se hace eso es en el diccionario electrónico. Cuando usted está buscándolo, lo tiene que buscar con minúsculas. Dime, mi amor. Un momento. Aquí tenemos al traductor de ella. Al mismo tiempo, abogado. Dime, mi amor. Seguimos. Un ejemplo, por ejemplo, ejemplo, por ejemplo. Ajá. Correcto, no, está bien. La O mayúscula, la D mayúscula, la I mayúscula, la I mayúscula, la I mayúscula. Pero, ¿en qué caso tú me estás hablando? En el caso está así. Ah, ya te entiendo. A ver, tú me estás hablando de, me estás hablando de este caso. Por ejemplo. ¿Me estás hablando de ese caso? Que por primera sea el título, no ahora. Y que la P con la que comienza sea mayúscula, pero que la P de primera también sea mayúscula. No, 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 eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Te acabo de explicar, y creo que fui clara, enérgica y enfática, cuando dije que la letra mayúscula tiene sus características. Se utiliza única y exclusivamente en los casos para los que está estipulado. Ya no es como antes, es un asunto de estilo. Antes, también por un asunto de estilo. Ahora, en las redes sociales, cuando tú escribes todo con mayúsculas, estás gritando. Eso quiero que lo sepan. Cuando en las redes sociales tú escribes todo con mayúsculas, estás gritando. Es un código universal. ¿Queda claro eso? Es un código universal. Si usted habla todo en mayúsculas, en las redes sociales, cualquiera de las redes que sea, cualquiera de las plataformas, usted está gritando. Entonces, por favor, cuando me escriban a mí, sean amables, que yo me estoy quedando sorda, pero no es para tanto. Dígame, maestro. Él fue alumno mío, yo lo amo. Dime, mi amor. La palabra Dios. La palabra Dios, en español, cuando se refiere a Jehová, no sería porque el Dios de los españoles es el de la Biblia, Dios, Jehová. No será por eso. Es importante que tú me hagas preguntas que yo te pueda responder. Te voy a explicar por qué. Porque eso es un razonamiento como el de todos, ¿verdad? Puede ser eso, puede ser eso, pero puede no ser eso. Puede ser eso, pero puede no ser eso. Porque, fíjate, la historia de España es una historia de mezclas culturales. Mezclas culturales, cristianos y moros, moros y cristianos. ¿Entiendes? Hay una mezcla de, no te puedo decir, no sé exactamente. Bueno, sé, pero no, bueno, no quiero referirme a eso. No quiero que eso sea ahora un tópico, porque lo que me interesa es trabajar con ustedes, las actualizaciones y continuar. Ya después vemos, les dejo el sabor de boca para que investiguen, porque esa es la idea. Déjale la necesidad de investigar. Entonces, vamos a ver que, además, el uso de la mayúscula queda muy claro. Por ejemplo, antes decíamos el rey Arturo y poníamos rey con mayúscula. Bueno, ese título nobiliario es con minúscula. Y la Real Academia es muy clara con eso. Igual, es lo mismo que diga el rey Arturo a que diga el rey se dirigió a sus soldados. Rey con minúscula, igualito. El ministro, el presidente de la república, presidente y república, minúscula. ¿Cuándo utilizo minúscula? Cuando comienzo una oración. Eso tiene que quedar bien claro. Entonces, me dice Península Ibérica, minúscula. Vamos a organizarnos la vida. Península Ibérica, minúscula. Ocurre también un cambio interesante con el prefijo ex, e, x. Que antes, ¿cómo lo escribíamos? Separado del sustantivo. Profesor, ex profesor. Candidato, excandidato. Ahora se escribe junto. No hay necesidad porque se convierte en una misma palabra. No es lo mismo ser el presidente a ser el expresidente. No es lo mismo ser el candidato a ser el excandidato. Biden, por ejemplo, es el presidente, pero al mismo tiempo es el excandidato. Son dos palabras diferentes. Es el presidente porque mantiene su puesto actualmente. No ha habido elecciones hasta noviembre en los Estados Unidos. Pero era la representación que tenía el Partido Demócrata para las próximas elecciones. Al renunciar, ahora él es el excandidato. ¿Quién es la candidata? Kamala Harris. Entonces, hay también otros cambios interesantes con respecto al femenino. Antes decíamos, por ejemplo, que hay cargos militares que no tienen femenino. Puestos de trabajo que no tenían femenino. Como por ejemplo, médico. Doctor, doctora. Pero médico, bueno, pues ya se acepta médica. Correcto. Como dice la iglesia brasileña, pare de sufrir. Pero les voy a decir lo siguiente. Esto es bueno. Esto es bueno. A mí los cambios, o sea, aceptar los cambios me parece muy inteligente. Porque la gente, o sea, el hablante se va a seguir expresando de la manera que lo hace. Pero entonces va a quedar como un ilícito desde el punto de vista ortográfico y gramatical. Y lo que está tratando de hacer la academia es estandarizar precisamente para acabar con la mayor cantidad de errores ortográficos posible. No podemos pasarnos toda la vida hablando de la misma manera cuando los hablantes son otros, los tiempos son otros y las necesidades de expresión son otras. Por eso, la actual academia de la lengua española se ha actualizado, se ha tecnologizado y ha incorporado nuevos miembros jóvenes. Ok. 40 años es joven. Comparada con el presidente de la academia, que ya es una persona de mucha edad. Ha incorporado ingenieros en software, ha incorporado especialistas en multimedia, pero con un expertise en lingüística. Yo hace unos años tuve el honor de conocer a una recién graduada, licenciada en multimedia en Madrid, que hoy es doctora en ciencias lingüísticas. Y es miembro de la casa de la academia, no de la institución Real Academia, pero sí de la casa. O sea, una de las especialistas de multimedia. Y su esposo es doctora en ciberlengua. O sea, que ya eso es un mundo por explorar. Y es muy interesante. Pero muy interesante. Entonces, ahora les voy a hablar de unos cambios que son muy complicados. Este documento de S&M está... Bueno, mis estudiantes lo tienen, siempre lo han tenido, desde que salió, en el 2011, 12. O sea, yo trabajo este documento. Este documento es mi Biblia de la gramática. Para evitar las 1080 páginas que tiene la nueva gramática, bueno, pues trabajamos con esto, que son los cambios fundamentales. Por favor, el video que te envié, o maestra, perdón, dispense que mande a quien debo servir. Pero sin el audio, por favor. Déjeme correr el... No, el de Gabriel García Márquez, no. Ese es el último que vamos a usar. El de este video. Ábrame pantalla si es tan amable, por favor. Correcto. Bien, vamos a hablar... Hay cambios en la sintaxis, cambios muy importantes. Pero muy, muy, muy importantes. Esta es la apariencia que tiene la nueva gramática impresa. Y vamos a ver cambios en la sintaxis, no solo en la ortografía. Pero cambios que... ¿Cómo es que dicen los españoles? Flipo. Yo flipo. Este es el nuevo grosario de términos, que en el 2023 va a ser un año que está vigente. Y vamos a ver los cambios en la sintaxis de la oración simple. Que se nos ha complicado la existencia, sobre todo con los cambios de nombre y de enfoque en el análisis morfosintáctico de las oraciones. Vamos a ver los cambios en los verbos, los nombres, la agrupación. ¿En qué nuevos grupos? Vamos a ver que los sintagmas ya no se llaman sintagmas. Tienen el nombre de grupos. Así tenemos grupo nominal, grupo adjetival, grupo adverbial, grupo preposicional y grupo verbal. El sintagma es esa porción de la oración que me da una información, pero que no tiene sentido completo. El sentido completo lo tiene en la oración. Con el sujeto, tenemos los tres tipos de sujetos que hasta ahora conocemos. El expreso, yo sé quién realiza la acción, sé de quién se habla. Pero tengo también el sujeto no expresado y tengo el sujeto que ahora se llama sujeto cero. Cuando la oración no tiene sujeto. Cuando es impersonal, el sujeto es cero. Fenómenos meteorológicos o con C, impersonal con C. O con el verbo haber, hace calor, hay frío, hay agua, hay café. Sujeto cero, ya no es sujeto impersonal o que carece de sujeto. Ahora, cuando el sujeto no está en la oración, pero yo sé quién es. Llegué esta mañana, ¿quién llegué? Yo. Ya no es sujeto omitido. Sujeto tácito. Llegamos tarde nosotros. Estudio en la biblioteca, yo. Ve a casa, tú. Sujeto tácito. Ahora los tipos de verbos. Teníamos verbos copulativos, semicopulativos, verbos predicativos. Si expresan acción, predicativos. Si hay ambigüedad, en algún momento expresa acción, pero en otro estado, semicopulativo. Y el verbo copulativo, que expresa estado o cualidad. Bueno, pues ahora los semicopulativos pasan a, única y exclusivamente, a los verbos predicativos. Como si estuvieran expresando acción. Y los atributivos se siguen siendo los de ser y estar, más otros lucir, parecer. Ajá. Entonces, los semicopulativos, mi padre sigue, sigue es un verbo de acción, pero aquí tiene que no es el núcleo o no era el núcleo de la oración, del predicado, perdón. Entonces, bien era el adverbio, sigue siendo un atributo. Ahora pasa a ser verbal. Predicado verbal, los verbos predicativos y semicopulativos o cuasiatributivos. Predicado nominal, solo los verbos copulativos. Recuerden que el predicado verbal es el que el predicado expresa acción, la acción que realiza el sujeto. Predicado nominal es, me expresa las cualidades o los atributos del sujeto. Predicado nominal, aquí está. Ahora, en el predicado nominal, cuando yo en el predicado, deténgame en la presentación, por favor, un momentico. Vamos a ver aquí. Dice que yo tengo un complemento que si yo lo sustraigo, entonces no se entiende. El predicado no me puede expresar realmente el mensaje completo. Eso, siempre nos detuvimos a pensar en eso con los complementos del verbo predicativo. Entonces, ahora se nos complica la cuestión. Si yo antes decía, mi casa está en ese barrio, yo tengo el verbo estar, que es un verbo aparentemente siempre de estado. Antes, antes de las nuevas actualizaciones, no era así. Si yo tengo el verbo estar donde me dice ubicación, pues entonces era un verbo predicativo. Mi casa está en ese barrio, en ese barrio complemento circunstancial. Ya la Real Academia no lo enfoca de esa manera. Lo enfoca como un atributo locativo. ¿Oyeron eso? A mí me tienen con el sujeto cero. El atributo locativo me tienen dando vuelta la cabeza. Porque, amén de que yo sea profesora de español, especialista en este tema, yo tengo que estudiar a fondo todo lo que nos está planteando ahora la academia. Y hay que invertir un tiempo, hay que invertir energías y hay que invertir emociones incluso en este asunto para transmitírselo así a nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que ahora él está allí. Allí era antes un complemento circunstancial. Ahora es un complemento argumental. Y además de eso es un atributo locativo. Ay, Dios mío, esas caras de ustedes. Está complicado, ¿verdad? Yo los entiendo. Yo los entiendo. Esto es, en el caso de ustedes, es ustedes nada más con este asunto. Pero en el caso de nosotros, es nosotros, ustedes y la gramática y el asunto. ¿Ya? Entonces, en ese caso, fíjense que ahora nos damos cuenta que es obligatorio. Ese complemento, si no pierde sentido. Si yo digo, mi casa está, entonces ahora pasa a ser un atributo locativo. Por favor, me le da play. Atributo locativo. El complemento circunstancial del lugar en el predicado nominal es ahora un atributo locativo. Ajá. Juan está en Valencia. En Valencia era antes un complemento circunstancial del lugar. Eso hacía que la oración fuera una oración con un verbo predicativo. Ahora no. Elena estaba en la biblioteca. En Valencia era atributo. Biblioteca, atributo. Ahora es atributo locativo. Ahora, la nueva gramática de la lengua española distingue entre los complementos argumentales, los complementos adjuntos y predicativos. Ya deténgamelo ahí, profesora, por favor, si es tan amable. Y con este tema voy a cerrar porque es muy complicado. Teníamos antes unos complementos muy claros, muy concretos. Nos aprendimos complemento directo, indirecto, circunstancial. Ahora los complementos son argumentales y el resto. ¿Quiénes se quedan en el grupo de complementos argumentales? Complemento directo. Complemento indirecto. Complemento de régimen. Una oración en la que yo digo, nosotros pensamos en nuestro futuro. Ese en nuestro futuro ahora es un complemento argumental. Es un complemento de régimen. Comienza con una preposición y lo puedo confundir con un complemento directo. ¿En qué pienso? No, la pregunta es, ¿qué pienso? No me lo dice. Complemento de régimen. Pero eres argumental. Traje flores para ti. Flores es lo que traje. Es el objeto directo. ¿Quién se beneficia con ese objeto directo? Tú, ti. Entonces, son dos complementos argumentales. Es muy complicado. Es una actualización que se ha hecho fuerte, extendida, a partir del año pasado, el 23. Y, maestra, quiero terminar con las palabras de Gabriel García Márquez, el video de Gabriel García Márquez, porque quiero que nos llevemos algo. Quiero que entendamos algo. Estos cambios son necesarios. Estos cambios a lo mejor nos duelen. Estos cambios a lo mejor nos asombran o nos asustan, pero son necesarios. Porque la lengua. Porque la lengua tiene que actualizarse. La lengua tiene que realmente responderle al hablante que la está utilizando. El idioma se actualiza porque su hablante se actualiza. El hablante usa su idioma y lo robustece. Lo perpetúa. Yo los invito, los conmino a que se acerquen a este documento de S&M, que hasta ahora es el más sucinto, el más concreto, el más completo, que he encontrado a partir de la publicación en el 2010 de la nueva gramática. Les reitero, la Real Academia no es un policía, no es un gendarme. Ha cambiado su enfoque, ha cambiado su visión. Tiene en cuenta a todas las academias que representan a la mayoría de las comunidades hispanohablantes. Incluso hay una academia de la lengua en Estados Unidos, de la lengua española. Incluso el hablante hispano que vive en las zonas anglófonas tiene su academia con sede en los Estados Unidos. Y como les digo esto, les digo que quisiera que hubiera muchos más cambios. Y hay un discurso de uno de los escritores más importantes de nuestra región, el colombiano Gabriel García Márquez, cariñosamente Gabo, donde él se expresa en 1997 de manera radical, contundente con respecto a los cambios de la academia, la necesidad que hay, que ha habido y que va a haber siempre de cambiar, de mejorar, de actualizar y de promover esos cambios, de que se apliquen, porque no tiene sentido, que la Real Academia apruebe los cambios y no se apliquen. Entonces, ¿qué quisiera también? Que ustedes se convirtieran en replicadores de estos cambios, en promotores del buen hablar, porque la lengua es la envoltura material del pensamiento. El idioma es la envoltura material del pensamiento. Si tú no me dices lo que piensas, no lo sé. Y decirlo, me lo tienes que decir de manera verbal, de manera escrita o de manera oral. No tengo otra manera. Ya si tienes también una complicación, lo puedes hacer a través de gestos, a través de la lengua de señas. Ya se asume y ya se acepta que el conjunto de recursos que utilizan las comunidades no parlantes para expresarse se llama lengua y tiene su propia gramática, su propia estructura, sus propias representaciones. Entonces, no es sino a través de un idioma, a través de una lengua, que un hablante se expresa. Y vamos a hacerlo bien. Y nuestro idioma es extenso, es rico, es hasta sabroso, es muy musical. Es uno de los idiomas más musicales que tenemos los hablantes en el mundo. Vamos a pensar para poder expresarnos. Vamos a expresarnos para poder entendernos. Y para podernos entender a través de la palabra, la tenemos que conocer. Mientras usted tenga un almacén robusto, abundante, usted se va a poder comunicar con los demás. Entonces, conozcamos el idioma y no vamos a echarle más la culpa a lo que no nos enseñaron. Aquí estamos. La pelota está en su cancha. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queda? Aprendan las reglas para que sean ganadores. Muchísimas gracias. Parece que el video no se puede abrir. Yo hubiera querido terminar con las palabras de Gabriel García Márquez. Si lo pueden encontrar, el video se llama Botella al Mar para el Dios de las Palabras. Aquí está. Ajá. Si me le puede poner audio, por favor. Bueno. En este video, él es muy contundente y dice, jubilemos la ortografía. Vamos, por fin, a hacernos amigos de la ortografía. Vamos a cuidarla, como si fuera un jubilado. Vamos a cuidarla. Vamos a pensar en la ortografía de manera que nos sirva, que nos apoye. Entonces, los invito a que busquen ese video en las redes sociales, perdón, en YouTube, que ahí está, Botella al Mar para el Dios de las Palabras, discurso de Gabriel García Márquez en 1997. Así que, muchísimas gracias. Han sido muy amables. Y, bueno, la próxima jornada espero que tengamos un cuórum mayor. Si alguien me quiere preguntar algo, que yo pueda responder. Ah, dime, mi amor. Yo me estoy haciendo la loca para que no me pregunten, pero bueno. Dime, mi vida hermosa. Sí, claro. Amor. Porque todo viene de ahí. Todo depende de eso. Y todo, además, muere ahí. Así que, por amor nos salvamos, por amor estamos aquí. Por amor nacimos. Ajá. Yo quiero pensar que todo el mundo piensa igual que Dios, que por el amor de Dios estamos aquí. Yo quiero pensar que todo el mundo piensa igual que yo, pero no es obligatorio. Ajá. Pienso que ser inclusivo es también tener en cuenta al que no piensa igual que tú. Eso es amor. Y dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo me adoro. Dígame, profesora. Ah, ok, ya parece que tenemos... Vamos a escuchar y a ver. Acá venga así a manos. Gracias. 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 Queridos amigos. A mis 12 años de edad, estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba, me salvó con un grito. ¡Cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo. Ya vio, ¿ya vio usted lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora lo sabemos, además, porque los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Nunca, como hoy, ha sido tan grande ese poder, la humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que puede extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacrificadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad. Habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos. Gritadas, abrocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. No, el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese porvenir sin fronteras. Es un derecho histórico, no por su prepotencia económica, como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión en un ámbito propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo. Con razón, un maestro de letras hispánicas en los Estados Unidos ha dicho que sus horas de clase se le van a servir de intérprete entre latinoamericanos de distintos países. Llama la atención que el verbo pasar tenga 54 significados, mientras en la República del Ecuador tienen 105 nombres para el órgano sexual masculino y en cambio la palabra condoliente, que se explica por sí sola y que tanta falta nos hace, aún no se ha inventado. A un joven periodista francés, lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica. Que un niño desvelado por el valido, intermitente y triste de un cordero, dijo, parece un faro. Que una vivandera de la guajira colombiana rechazó un cocimiento de toronjil porque le supo a Viernes Santo. Que don Sebastián de Cubarrubias, en su diccionario memorable, nos dejó escrito de su puño y letra que el amarillo es la color de los enamorados. ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos una sopa que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cereza que sabe a beso? Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempo no cabe en su pellejo. Pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros formativos para que entre en el siglo Venturo como Pedro por su casa. En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos en la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos, lo mucho que tienen para enseñarnos y enriquecernos. Asimilemos pronto y bien los sinologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir. Negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los que es endémicos, el dequeísmo parasitario y devuélvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrúculas. Váyamos en vez de vayamos, cántemos en vez de cantemos o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. Enterremos las haches rupestres. Firmemos un tratado de límites entre la G y la J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima ni confundirá revólver con revolver. Y que de nuestra ve de burro y nuestra ve de vaca que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una, son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas a la mar con la esperanza de que les lleguen al Dios de las palabras, a no ser que por estas osadías y desatinos tanto él como todos nosotros terminemos por lamentar con razón y derecho que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta providencial de mis doce años. Gracias. 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 Gracias a la maestra Maribel Jiménez, quien ha tenido a bien compartir en el día de hoy su conferencia de ortografía actualizada. Quiero pedir un fuerte aplauso para ella. Ahora a las 4 de la tarde tenemos una conferencia a cargo de Mariana Vargas. El cine como herramienta de educación, vamos a hacer la transmisión aquí, está en el enlace que hemos compartido con ustedes en cuanto a la agenda que tiene esta jornada. Así que vamos a pedirle que se queden aquí con nosotros para hacer la transmisión desde aquí, aunque ya va a estar virtual, pero que nos acompañen desde el auditorio. Gracias. 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 Gracias.